Muy buenas gente, ¿qué tal? Yo soy Calm y bienvenidos un nuevo día más a Far Cry 5. Vamos a continuar con las misiones de... Vale, espérate. Vamos a continuar con las misiones de la historia principal. Teníamos aquí desaparecidos en acto de servicio. Rescata a los rehenes de la milicia de White Tail en el centro de visitantes. Vamos para allá. A ver si no me mato por el camino. Para atrás, para atrás. Me supone que tiene que haber un camino, pero claro, yo he tirado por medio de las montañas. Ahí está. Vale. Vale, no llevo a nadie conmigo. Tengo que llamar a Jess y a Cheeseburger. Vale. Te tengo a la vista. Tengo cámaras instaladas en la montaña. El centro está justo delante y plagado de sectarios. Ten cuidado. Vale. Centro de visitantes de White Tail. Me ha hecho un vistazo. Me ha dicho, si te ven matarán a los nuestros, que no lo hagan. Hay un desagüe cerca que puedes usar para acercarte sigilosamente. Ha dicho un desagüe, ¿no? Vamos a rodear por aquí. Y voy a llamar a Jess. Porque Jess, con el arco, me viene bien. Si hay santitos que destripar, soy tu carnicera. Cambio de posición. Sin hacer ruido. Tía, si hay más de lo que creían. Vale, uno fuera. ¿Y mi arco? Dios, rezaré por tus almas. Quiero mi arco. Vale. Creo que no tenía que haberlo liberado, ¿verdad? Vale, han dejado a este aquí libre. Vente. Fuera. Ya pillan los arrojadizos. ¿Cómo te ayudo, Jess? Si te han pillado y no te tenían que haber pillado. Por aquí. Necesito ayuda. Vale, esto sí tiene que calmar un poco, ¿eh? Lo siento, Jess, pero esto se tiene que calmar un poco. ¡Mierda, me han dado! Tu va afuera también. Y tu va afuera también. ¿Dónde está, Jess? Arriba. Y espérate, que va a venir ahora mi amigo. Joder, como dueles. Vale. Por fuera. Carga ataque, el hombre. Ya te ha matado. Vale, centro visitante asegurado y rehenes rescatado. Joder. La gente tiene a dos de los nuestros en el abismo del diablo. Jacob estará moviendo cielo y tierra para encontrar el cubil del lobo. Como nos encuentran los santitos, estamos perdidos. Y si nuestros hombres no nos delatan, los arrojarán por el precipicio. Mueve el culo, agente. El abismo del diablo está al sur. Vale, voy para allá. Voy a pillar el mechero este que era de una misión de la primera región. Tenemos que llegar al túnel de 400 metros. Su puta madre. A ver. Dejarme ver el mapa. Vale, vamos a ir por carretera, ¿no? Y adelante hay un cuat, se supone. Se supone que por aquí tiene que haber un cuat. Vale. Vale, nos vamos. Yes. Ah, ya estamos, va. Me ha aspirado. Vale, mi pregunta es cómo cruzo yo... Es que voy en dirección contraria. Vale. Ahora sí. ¿De dónde iba el... Está chula, ¿eh? Esta región con las montañas. Cataratas 2.1. Vale. Estamos llegando, ¿eh? Con calma. Hay una barricada adelante. Vale, he cambiado de... De fusil también, ¿eh? ¿Me he quemado? Ah, por él. Mucho cuidado. ¡El oso existe! ¡Cantie de posición! ¡Qué torneo no se vencido! Voy a moverme. Vamos para adelante. ¿De dónde? ¿De dónde? Hay otro por aquí, ¿eh? Vale. ¡No me toquen los cojones! ¡No me toquen los cojones! ¡Te da un rehén, tío! ¿Dónde está? Hasta aquí. ¡Han matado a uno, tío! ¡Hijos de puta! ¡Luca, arriba, hombre! ¡Han perdido a buenas personas! ¡Pero te dejaste la piel! ¡Al ayudarnos con los nuestros, nos has subido la moral! ¡Igual hasta cae la breva y nos llegan más reclutas! ¡Joder! ¡Sabía que Tammy se equivocaba contigo! ¡Menhorabuena! ¡Ya eres miembro de la milicia! ¡Si tienes tiempo, tengo más trabajo! ¡Ven a verme al cubil cuando quieras empezar! Vale, ir a verte. Vamos a ver qué tienen aquí. Munición. ¿Puedo interactuar con esto? ¡Ay, que me encierran ahí! Vale, gente. Misión completada. Voy a volver y... Porque las misiones que tenemos son preparativos. Ayuda a Witte a encontrar los escondites preparacionistas ocultos en el bosque. ¿Está muy lejos? No, está camino hacia atrás. Pero es que me viene mejor ir al centro de visitantes este. Y tirar desde allí para arriba. Y lo hacemos, venga. ¿Qué? Ok. Cuanto más dinero, menos problemas. Vi que sí. Vale. La misión está allá arriba. Tenemos que ir a la ataraya. ¿Hay camino? Sí, aquí a la izquierda. Pues si hay camino, no voy montaña otra vez, que es más complicado, ¿sabes? Aunque se tarde un poquito más por el camino. La cultura de las armas es basura. Si quieres demostrar tu pericia, no uses algo que podría usar un crío. ¿Hay gancho para subir? Tengo que dar toda la vuelta, por ejemplo. Creo que hay gancho allí. Vamos arriba. Consigue el mapa. Soy Witty. Si te pasas por esa ataraya, pilla el mapa. Dios. Vale, tenemos el mapa y tenemos un cómic más. Movimientos de tropa. Vale, llega la cabaña de Cooper o a la otra. Vamos a saltar, ¿no? No se me ha abierto el puto traje, tío. No se me ha abierto el puto traje. Oye, ¿alguien me revive? Ah, es que estoy debajo de las rocas, ¿no? Ah, no, me han salvado, me han salvado. No se me ha abierto el puto traje aéreo, tío. Eh, si tenemos helicóptero. ¿Qué cojones traje aéreo? Vamos, en helicóptero. Vale, a la cabaña de Cooper y a la cabaña de Redtail. Tienen que estar... Esto de aquí estaba antes, así que vamos a ir a esto de aquí. Estoy descendiendo poco a poco. Vale, está ahí abajo, ya. ¿Dónde aparcamos el helicóptero, tío? Va a entrar escondido en la cabaña de Cooper. Hostias, aquí nos han pillado, tío. Aquí nos han pillado. ¿De dónde? Chief Burger se ha cargado ya unos povos. ¿Vale? Por aquí tiene que haber algo, por favor. Promo de béisbol de los Pumas. ¿Lo has encontrado? El Alijo tiene un rastreador que enviará una señal a tu radio cuando te acerques. Lo habrán escondido bajo tierra. No es plan de guardarlo en las cabañas. Vale, vale, vale. Ahora miramos. Es que quería mirar por aquí primero. Porque hay un cromo ahí a seis metros. Ya, ya, ya. Ya sé que no está en la cabaña, hostia. Algo que lleva a su suelo por aquí. Por aquí no veo nada. Voy a tirar para adelante. Eh, 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 eh. Encontré. Vale. Con tres. Lo tengo. Vámonos. Cuando a 200 metros no voy a pillar el helicóptero. Y voy a intentar cargarme a esta gente con... No sé, y con el francotirador. O entramos a lo bestia como antes. Con Chief Burger podemos entrar a lo bestia fácilmente. Que hoy se los va cargando a todos. Allá voy. Vale. Te veo por las cámaras. El alijo debería estar por ahí. Mierda. Una patrulla sectaria se dirige a tu posición. Date prisa. Que vengan. Me cago en la puta mofeta. Dale, cajón de vinilo. Una nota. Sin munición. Aquí creo que no hay nada. Una puta bomba de humo, tú. No veo, eh. ¿Cuántos son? Ya, ¿no? Parece. Suena aquí. Lo tenemos. Ya no tienen más nada escondido, tío. La cabaña de Kestrel. La cabaña de Kestrel. Mierda. Era el último alijo. Agente. Estás cerca. Que esos santitos no se piden con nuestras provisiones. La cabaña de Kestrel. 600 metros, tú. Vale. Tengo un cuadro a la derecha. Por el camino. Venga, monta. Creo que podemos llegar. Aquí a la izquierda ahora. Un poquito de freno de mano. Y vamos para allá. Esto pasamos. Tengo que hacer un capítulo de misión secundaria. Librando puestos y eso. Porque así puedo hacer viajes rápidos, tío. Para la historia. Hijos de puta. ¿Por dónde coño se escapan? Lo hemos perdido porque me he bajado. Porque creía que quería hacer lo sigiloso, ¿sabes? Si no me hubiera bajado del cuadro, no hubiera perdido, tío. Coño, avísame antes de lo que tengo que hacer. Vale. A ver dónde nos dejan. ¿Cómo coño lo detengo? Los bajones han saqueado el lugar y se escapan con nuestro alijo. Vea por ellos y recupéralo. Rápido, se escapan. Cúbreme. He fallado, tío. He fallado. He fallado. ¡No, yo os veo, joder! Creo que no me da tiempo, ¿verdad? O puede que sí. Daba ya la misión por perdida. Nada, se ha descapado. Hombre, si está allí, si lo estoy viendo, tío. Vale, voy a intentar otra vez y lo que voy a hacer es ir directamente a por el cuadro, tío. Ni dispararle ni, hostia. O bueno, o cargármelo con el lanzagranada. Creo que es lo más fácil. Lanzagranada. Lanzagranada. Lanzagranadas. Tomar por culo. Tú también a tomar por culo. Ya tengo el alijo. Vale, habla con Witty en el cubil del lobo. ¿Qué me dispara? Quiero ver... Por aquí no hay ningún coleccionable ni nada. No parece, ¿no? Volvemos al cubil del lobo. Viaje rápido. A el helipuerto o no. Aquí, dentro. Y así podemos hablar también con Eli. Nos quería mandar otra misión. Son débiles tienen un cometido. Pronto entenderás cuál es. Vale, vamos. Quítate, Jess. Por favor, Jess. Vamos a hablar con... Con este. Menos mal que hemos podido aprovechar esta mierda en vez de dejar que coja polvo en el búnker. Es muy útil. No puedo creer que atrapases a esos tipos. Pensaba que habrían escapado. Si llegamos a tener a un par más como tú, hace tiempo que nos habríamos ventilado a los sedenistas. Gracias de nuevo, agente. De nada. Ok, preparativos completados. Vamos a hablar ahora entonces. ¿Por qué me ha marcado? No sé, me había marcado como un enemigo allí a lo lejos. Vamos a hablar ahora con Eli. Tengo un trabajito. ¿Recuerdas el Hotel Grandview? Aquel antro del que te sacamos. Ah, sí. Necesito que vuelvas allí. Jacob ha trincado a un miliciano llamado Briggs. Y lo está sometiendo al mismo lavado de cerebro que a ti. ¿Quieres son sacarle la ubicación del cubil del lobo? No creo que nuestro chico resista tanto como tú. Como delate nuestra posición es nuestro fin. Vas a tener que darte prisa. Algunos piensan que lo mejor sería silenciarlo. Pero si empezamos a matar a los nuestros para salvar el pellejo, ¿en qué nos diferenciaríamos de Jacob? No. No pienso rebajarme a eso. Bien dicho. En vez de eso, vamos a hacer lo siguiente. Witty ha preparado una desprogramación. Como la que usamos contigo. Tienes que quitar la cinta que están usando en la sala de Briggs. Y poner la que voy a darte. Y después... Bueno. Veremos qué ocurre. Si todo sale como debería, nuestro chico volverá a la Tierra. De lo contrario... En fin. Ya veremos cuando llegue el momento. Vale, libérate. Vamos a marcarla como principal. Y vamos a hablar con este que tiene una misión secundaria para nosotros. Y así la dejo ahí en segundo plano. Estoy intentando poner en marcha una emisora pirata. Para inspirar a las tropas, reclutar gente y esas cosas. Y antes de que alguien diga nada... Sí, me van más los vinilos. Pero ni se te ocurra llamarme hipster. Nunca me verás con moño y bebiendo con bucha. La señal no llega muy lejos de momento. Pero Tami está en ello. Mientras tanto... He empezado a trabajar en la lista de canciones. Eli me prestó un par de discos. Pero me vendría bien tener más. Ya sabes... Ah, este es el que va a querer que recogemos los vinilos, ¿no? Cuando Tami arregle lo de la señal... DJ Weedy emitirá las 24 horas. Ven preparándote... Vale, pincha disco. Este lo que va a querer es que pillemos vinilos. Ok. Nuevo objeto... Nuevo objeto revelado. Cajón de vinilo. Vale. Habrá mapa del cajón de vinilo. A ver si hay. Objeto. Mapa, sí, mira. Mapa de cajones de vinilo de Witty. 1200. Venga. Compramos. Vale. 10 nuevos objetos revelados. Nice. ¿Por aquí a dónde se sale? Vale. Por aquí salimos al exterior. Pues gente, lo que vamos a hacer... A ese creo que no le puedo llegar. Lo que vamos a hacer es dejar el capítulo de hoy por aquí. Y en el próximo capítulo continuamos con las historias de la misión principal. Yo intentaré liberar algunos puestos y tal antes para tener más sitios donde poder hacer viajes rápidos. Y también iré hablando con misiones secundarias para tenerlas ahí de... Para poder hacerlas. O sea que nada más gente. Si os ha gustado el capítulo de hoy me encantaría dejar vuestro like y lo compartiréis en comentarios. Me dejad lo que queráis. Y yo como siempre por aquí os dejo un botón para que os suscribáis si aún no estáis suscritos. Y por aquí un vídeo que creo que os puede interesar. Nos vemos mañana con más Far Cry 5. Saludos. Cuidado.